Hola players, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video, en uno de Decora Porque en este video de Decora les quiero enseñar Cómo hacer unos lindísimos floreritos para su cuarto Exacto, floreritos, 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 tos, tos, tos Exacto, unos floreritos Ah, ya me se me pegó esa canción Floreritos, 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 botón, tos, tos, tos Floreritos, 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 tos, 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 tos Bueno, entonces, como les decía, unos lindos floreritos para su cuarto Estos floreritos me encantan Floreritos, floreritos, floreo Estos floro Estos floreritos me encantan Porque en estos floreritos les pueden poner cualquier cosa que a ustedes les guste Bueno, entonces, les voy a enseñar cómo hacer unos lindos floreritos Todavía no los tengo Todavía no tengo los floreritos, por eso les voy a enseñar cómo hacerlos Están preciosos Bueno, están muy bonitos Bueno, entonces les quiero enseñar esto Decora Bueno, vamos con los... Ya saben que no quiero volver a bailar Floreritos, 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 tos, 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 tos Floreritos, 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 tos, tos, tos Bueno Floreritos, floreritos, tos, 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 tos Floreritos, floreritos, tos, 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 tos Bueno, iniciemos con esto Bueno, vamos a verlos Todavía no están Y les voy a enseñar cómo Son dos floreritos muy bonitos To, tos, 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 floreritos, floreritos, tos, tos, tos Bueno, perdón Es que ya se me pegó esa canción Bueno, ahora vamos a verlos A ver cómo se hacen Para la primera idea de floreros Vamos a usar una botella medio grande De agua No de agua de No agua de No aquella agua que ustedes compran Embotellada, sino Bueno, si está embotellada, pero Uno de vidrio Aquí lo ven Y ya tiene unas palabritas que dice Bui Que significa Vivir en Otomi Bueno Ahora voy a usar esto para mi primer video Para mi primer video Para mi primer Para lo que les voy a enseñar Bueno, entonces Lo que vamos a usar será Una botellita Como les iba a enseñar Medio grande Así de bonita Y agua Agua Exacto Aquí yo tengo el agua Y lo voy a poner en este recipiente Para echarle A lo que necesito ¿Ven? Agua Y las flores que quieren Pero que sean flores Que su tallo sea largo Para que quepa Ya en este caso Estas florecitas Muy bonitas ¿Ven? Bueno Entonces Para iniciar con esto Vamos a vertir el agua En el recipiente A una altura Que sea por la mitad O un poquito más Yo en este caso Ya usé un poquito más De altura Para la mitad No importa si se moja la botella Bueno Pues así se verá Más bonita Y más bonita Y más bonita Y más bonita Para que se les quede Muy bonito Bueno Ahora sigamos con lo que les voy a enseñar Hagamos esto a un ladito Y con poco a poco Vamos a usar Los ramitos De estas Cosas Bueno Ahora lo volteamos Así Los volteamos a ustedes Para que vean Como los pondré Y en este caso Agarraré uno Poco a poco Agarraré uno Así Bien bonito Le quitaré lo que no es O del florerito Y lo pondré Poco a poco En la botella Y les quedaría Así No importa si se caen Bueno Pues se van a volver A alivianar A alivianar Con lo que ustedes Le van a poner Aquí está el otro Y se lo voy a poner Al otro lado Así de bonito No sé ustedes Cuántos Quieran usar Pero yo en este caso Usaré Otros dos más Exacto Voy por ellos La ventaja De estas flores Que les estoy enseñando Es que Estas Vienen En diferentes En diferentes Este Vienen Pero más grandes Y ustedes Las pueden poner Como quieran Y se encuentren En muchos lugares Porque estas florecitas Son las que no necesitan Una semillita Para poder crearse Y así nos queda Nuestro primer De estos A mi me gusta Mucho esta idea Porque decora Su cuarto Como ustedes quieran La segunda idea Que les voy a dar Será Ponemos esta parte Será Con otras flores Y en este caso Aquí las tengo Es una flor Es una plantita Es una Hoja De la flor Que ustedes conocen Como cuna O no sé Como las conozcas Veleno Veleno Si ustedes van a usar Veleno Ustedes lo tienen En la casa Para usar Veleno Necesitan Veleno Veleno Necesitan Usar Para usar Veleno Necesitan Quitarle Las hojitas Necesitan Quitarle Las hojitas Ya sentí Miedo Tuvo que mover Un arañino Si Así en el aire Necesitan Quitarle Sus hojitas Así De esta forma Para que les quede Nada más La rama Y el flor Si Hay algo malo Aquí Por eso quiero Llevar la cámara Para que ustedes Igual lo vean ¿Cómo te moviste Tu pelota? Bueno No hay nada Entonces sigamos Y yo usé Una florecita Muy bonita No sé Cómo se llame De un árbol Muy fácil de conseguir Bueno Van a usar Una botella Más grande Bueno Perdón Más chiquita Pero más gorda Para esto Y ahora lo que van a poner Es agua Y en este caso No va a alcanzar Todo el agua Que traje Por eso voy Por más Y la ventaja De traer De De traer el agua Es que Aparte De que hagan ejercicio Se van a sentir Frescos No les dije No creo que les haya dicho Pero Así está bien En otros videos Del look Les voy a enseñar Bueno Unas compañeras Me vienen a ayudar Bueno Ahora les pondremos Lo que sea necesario Les voy a poner La hoja La hojita Así bien bonito Obvio Como está muy grande La hojita Lo que voy a hacer Será partir Un pequeño Un pequeño Un pedacito Ay Con la De una De su tallo Esta hoja Es muy difícil De cortar Bueno Ya está Un poco No sé Si quiere Bueno Entonces Lo que voy a hacer Ya será Esto Voy a meter Esto Así Bien bonito Ustedes pueden Escoger Hojas más chiquitas Voy a poner El veleno Que se ve Precioso Y voy a poner La otra florecita Aquí mismo Todo en un lugar Y si quieren Que su este Quede más así Pues les recomiendo Que le corten Un pedacito más A cada una Para que no Nada más Sea De Bueno Para que no Nada más Sea Tan Grande Y quede Más Al parejo Y en este caso Le voy a cortar Un pedazote A cada una En este caso Le voy a cortar Algo así Al veleno Para que te quede así Y en este caso Le voy a cortar A esta flor Que no sé Cómo se llame Un pedazo Más o menos Así Para que me quede así Esta idea Me gusta mucho Porque Así Les va A Ay perdón Les va A enseñar Cómo se debe De hacer Ven Así les quedaría Su florerito Tan bonito Y tan precioso Para que se la puedan Poner en su cuarto Y aquí está el otro Bueno Ustedes Ustedes Pónganme en los comentarios Cuál de los dos Está más bonito A mí los dos Me parecen Muy bonitos Pero el que más me gustó Fue este Este Porque No sé Está muy bonito Mientras que el otro Se ve más sencillito A las personas Que no les gusta Tener tantas cosas En su cuarto Este está mejor Pero esto está mejor Para las personas Que les encanta Tener cosas En su cuarto Y si su Esta cosa Tiene una tapita No se les olvide Ponerla así De esta forma Y estas son Las dos ideas Para que se vea Precioso Su cuarto Con dos tipos De floreros Uno El florero Con muchas cosas Y dos El florero Con pocas cosas Y escríbanme En los comentarios Que Cuál de los floreros Les gustó más A mí ya les dije Que me gustó más Cuál de los dos floreros Me gustó más Bueno Entonces Florerito 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 Bueno ya Sigamos Entonces Escríbanme en los comentarios Que les gustó más Bueno Y este es el video De hoy En Decora Y no se olviden Suscribirse A mi programa Y los que ya están suscritos Les vuelvo a repetir Por favor Invíten a las demás personas A que se suscriban Y vean mis videos Bueno Y nos vemos En la próxima Players Bye Bye